Muy buenas tardes, bienvenido a la gente de Canal Ganadero. Otro remate más desde las pistas de Ferialvarez, con 735 cabezas embretadas, un muy buen conjunto de hacienda, mucha vaca, mucha vaca, la verdad que en un mercado muy animado de la vaca, había unos 100, 120 cabezas de invernada y el resto consumo. Vimos una vaca en la conserva en el rango de los 1.100 a 1.300 pesos, la manufa de 1.350 a 1.500, 1.550 y la vaca gorda buena dependiendo del campo, de filo y de lo pesado, si era vaca pesada mejor, de 1.600 a 1.750 hasta 1.800 pesos la mejor vaca. Después lo que es invernada, los pocos lotecitos que tuvimos, el macho estuvo en 2.600, 2.650 de 210, 215 kilos y la hembra en 2.400, 2.420 en el mismo quilaje. La verdad que buenos valores, una disparidad grande en lo que es invernada en contraposición de lo que es el consumo. Y bueno, toro no hay referencia, había muy poquito toro y el tema del consumo, como les decía, sigue muy pinchado, muy desinflado, todavía poca demanda, había buena oferta de consumo, buena calidad, pero vimos precios en la vaquillona pesada de 1.850 a 1.900 hasta 2.050, 2.070 la vaquillona livianita y lo que es novillo en un rango muy acotado todas las categorías de novillo. De 1.980 a 2.000, 2.020, el novillo más pesado a 2.100, un máximo de 2.120 por un consumito liviano de 320, 330 kilos. La verdad que bueno, estamos esperando todavía que se mueva el consumo, ha movido algo el maíz, así que esperemos que a corto plazo y te va a tener que darse indudablemente, cambie el precio del consumo para que sea más parecido y mejor, más rentable el negocio con respecto a la compra-venta. Así que bueno, desde Feria Álvarez, una subasta más que satisfactoria de 735 cabezas que un muy buen conjunto en Sanado. Muchas gracias, hasta el próximo remate.